Es imposible detenerla, y es la mejor, la revolución. No sabe quiénes son, los líderes. Hace calor, me matisco subiendo al calor. La revolución, se siente, se siente, caliente. Y la disco hay más, mujeres veniendo a ver tu baile. Yo la llamo y la cae, ella viene en mi sal. Está buscando que la reina es verdad. Una niñada, una calentraje, por mal. La líder es de nuevo, descontrola la gata. En negocio se trata de ganar más plata. Sedúceme, negocio, yo aprendí a favor. Sedúceme, negocio, te neón, que luz. Hace mucho, ya que quiero un castigo, si tú me dejas de fumo. Te consumo, déjame pudo. No me tramecita, tú te consigo. Hace calor, me matisco subiendo el calor. Yo me doy una revolución. Hace calor, me matisco subiendo el calor. Siento un enemigo que ya no puedo parar. Salgo que me controlan, quiero ir más bajo de tu seducción. Amor, amor, no te detengas. Mueve, por favor. Tocca y apete con tu flow. Pon el show. Si te hagan cortes, chila, rosa. Mueve, loco, gordo. Ya que no está en la puerta y ya te conza. Siento un enemigo que ya denoche como lechuzas. Se agusa. Eso como lo quieres entusa. Cuando está caliente la usa. La usa. Si me vuelvo, me saca la bolsa. Abusadora, 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 invítese a la hora que, 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 que. Abusadora, 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 invítese a la hora que, 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 que. Hace calor la disco subiendo el vapor, el vapor, el vapor. Hace calor la disco subiendo el vapor. 무�yor de perder combustible cuando anxien. Suscríbete al canal. Curta, curta, curta. Más serio lahrad. Comun de infelizmente, un buen rincón. Yes ree Kate Alves, ANYBODY, RECERABLE. enf Tamamen para anunciar la victoria. ¿ satellite? Gracias por ver el video.